Hola, hola nuevamente. ¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal este nuevo día? Yo aquí nuevamente, nuevamente. Los paquetes siguen llegando. Sigan, siguen llegando estos paquetitos que los adoro, los amo con todo mi corazón. Sí, mis amiguitos. Me ha llegado un nuevo paquete. Entonces, yo ya sé qué es lo que pedí. No les voy a decir que no. Pero quiero que me acompañen, quiero que me acompañen a que vean qué es lo que pedí esta vez. ¿Qué es lo que vendrá? ¿Qué es lo que vendrá? Así que por favor, acompáñenme. Y vamos a abrirlo, ¿ok? ¿Ok? Vaya, vean. Aquí está el primero. Vamos a ver qué es esto primerito que viene. Vean, vean, vean. Es una camiseta. Vean, está preciosa, preciosa, preciosa. Entonces, casi siempre solo pido, digamos, como camisetas blanca o negra. Entonces, dices, no, yo necesito diferentes colores para no parecer ya retratito. Entonces, vean. Está bien bonita porque está larguita. No está, digamos, este, bien cortita. Acá está otro. Vamos a ver también qué es lo que es. ¿Qué es lo que será? He pedido varias, varias cosas. Y también es otra blusita. ¡Ay, qué lindo! Esta es de las que van así de ladito. Acá lleva esto, pero esto se lo voy a quitar porque esto se ve que va muy pegado al cuello. Y creo que no me va a servir. O sea, como soy anchita de los hombros, entonces me va a venir quedando cabal. Porque si no esta, me va a quedar bien aquí. Entonces, este, bueno, me las voy a estar probando y ahí se va a ver cómo quedan. Vean, también está larguita. Esta tiene un, digamos, como estilo especial. Ya que lleva como unos hoyitos, vean. Lleva ahí esos hoyitos. Entonces, vamos a ver, a ver qué tal cómo queda. Vaya, miren amigos. Los precios de estas camisas, ambas me costaron 11 dólares. ¿Cómo? Pido varias cosas de un solo. Entonces, el envío me sale de gratis. Entonces, al comprar, digamos, a mí me sale que al comprar de 59 dólares para activa, mi envío es gratis. Acá en Canadá. No sé, creo que en diferentes países los precios varían. En otros países los precios son súper caros los envíos. Pero igual hay formas, digamos, que si pides cierta cantidad, entonces igual te sale más barato. Pero tienes que pedir una buena, buena cantidad. En cambio yo no, son por 60 dólares. Todos mis pedidos no pasan de 60 dólares. Todos, todos mis pedidos. Así que ambas me costaron 11 dólares. Wow, vean, 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 vean. Esto es un vestidito. Este es un vestidito. Este lo pedí para usarlo, digamos, con una jacket de lona azul. Ya que me gusta como se ve. Que si no me equivoco, di como 12 o 13 dólares. Ya. Pero está bien bonita. La tela se siente que estira bastante. Está chulo, chulo, chulo. Así que me los voy a estar tallando. Vean esto. ¿Qué son estas cositas? Pues estas cositas son para cuando uno se maquilla. Vean, son las esponjas. Esponjas de maquillar. Vean, están bien, bien bonitas. La que tengo en uso ahorita, por ella di 15 dólares. Bien, bien linda. Y el material se siente bien, bien bueno. Vamos a ver cuando me toque usarlas. A ver, a ver qué tal, cómo me va. Un día les voy a hacer un video cuando me maquillo. Van a ver mi cara de susto en vez de maquillarme. Vaya, entonces por esta di 4 dólares. 4 dólares di por este set. Así. Vean, están bien bonitas porque hasta traen su cajita donde guardarla. Están bien, bien preciosas. Así que, perfecta compra también. Ah, yo estoy extremadamente feliz con Chey. Chey es maravilloso. Así que, esta es la quinta cosita. Y este es el último. Esto es lo último que pedí. Vamos a ver, qué es, qué es, qué es. Oh. Es otra blusita. Vean qué preciosa. Como que si fuera tornasol el color de la camisita. Vean. Está bien bonita. Bueno amigos, voy a estarme tallando toda la ropa. Espero me quede, que todo esté bien. Veo bien la size. Todo, todo está bien. Por esta igual, vi 11 dólares. Por todas las camisetas, las blusas, vi 11 dólares por cada una. Y sí, por este vi 12 o 13, algo así creo que es el precio. Y por los voladitos, esos sí, vi 4 dólares. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por haberme acompañado. Un fuertísimo abrazo a cada uno de ustedes. No olviden dejar like, comentario. Así que abrazotes para todos. Un fuerte abrazo a toda mi familia ahí en El Salvador. A todos mis amigos ahí en YouTube, en Facebook o donde quiera que me vean. Abrazos y hasta la próxima. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. 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 ¡Gracias!